Bienvenidos, los saludamos Carolina Rivera y Mauricio Royave en un capítulo más de Fiscalía para Todos. En esta emisión les traemos las últimas noticias de las direcciones nacionales, las regionales y todas las seccionales de la Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía que está comprometida con la paz y con las víctimas. Estos son nuestros titulares. Con operativo de la Fiscalía General y la de JIN, se realizó el secuestro de bienes en manos de testaferros de Vicente Castaño, ex jefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia. La Fiscalía realizó jornada de conciliaciones masivas en la que se dio solución a delitos querellables como lesiones personales, abuso de confianza y daño en bien ajeno. Talleres de capacitación para orientadores y receptores de denuncias fueron realizados por la Subdirección Seccional de Víctimas de Bogotá. Informe especial de la visita del Vicefiscal General de la Nación al Departamento del Chocó, Jorge Perdomo, quien destacó la gestión desarrollada por la Fiscalía en esa zona del país. La Dirección Nacional de Comunicaciones, Prensa y Protocolo estrena instalaciones en nivel central de la Fiscalía. Durante la visita a la Seccional Chocóana realizada por el Vicefiscal General de la Nación, se destacó la gestión desarrollada por la Fiscalía en la región, donde los resultados posteriores a la modernización de la entidad han sido positivos. La gestión ha logrado generar nuevamente confianza en la ciudadanía. Gracias al arduo trabajo que emprendió la Seccional Chocó para combatir la criminalidad en el departamento, hoy se puede dar un parte importante de la operatividad y de los avances en los procesos. En 2015 hemos hecho 781 imputaciones de cargos, hemos presentado 278 escritos de acusación, 302 personas de las imputadas han tenido medidas de aseguramiento, 300 personas han sido condenadas en lo que va corrido del año y hemos realizado en total 753 capturas. Uno de los principales ejes en los que se ha centrado la Fiscalía es en la identificación de las bandas que delinquen en la zona. Hemos desarticulado en lo que va corrido del año 61 organizaciones criminales que se dedicaban a varias cosas, a cometer delitos contra la administración pública, es decir, temas de corrupción, bandas dedicadas a la subversión y al terrorismo, temas de delincuencia moderna como los delitos informáticos, microtráfico, homicidio, minería ilegal, hurto y hasta secuestro. Entre los casos donde los resultados son significativos está el de la pensión de Gracia, una defraudación al Estado en cuya investigación hay 60 personas judicializadas por falsedad material en documento público, uso de documento público falso, enriquecimiento ilícito y fraude procesal. ¿Qué era lo que estaba pasando? Se solicitaban y obtenían el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación denominada pensión de Gracia con documentos falsos. Nosotros como Fiscalía logramos evitar que se dejaran de pagar casi 5 mil millones de pesos por esas pensiones de Gracia mal adquiridas. Y es que el tema de la corrupción, así como la pobreza en Chocó, es uno de los que más afecta a sus pobladores. Por eso, otras investigaciones relevantes son las que han permitido frenar los desfalcos al sector salud, como el caso de Caprecom. Bajo la modalidad de demandas civiles ficticias en contra de Caprecom, siendo demandante la droguería proservir las granjas. Ahí vimos cómo a través de los jueces y a través de esas demandas civiles falsas estaba defraudando el sistema de salud en el Chocó. Otros casos conocidos por la Fiscalía fueron DaSalud y el de ocho IPS con contratación ficticia. Por estos tres procesos hay 28 personas capturadas. Donde se elaboraron acuerdos de pago de contratos inexistentes, firmados por el representante legal de Cedro Salud IPS y una abogada litigante, fueron utilizados como título ejecutivo para el cobro judicial de aproximadamente 3 mil 200 millones de pesos. Se capturaron algunas directivas de estas IPS por cuanto se decía que se estaban entregando unos medicamentos cuando esos medicamentos no se estaban entregando. Una afectación más de la región en la que intervino la Fiscalía es la minería ilegal, por la cual se han realizado 78 capturas en operativos efectuados en los municipios de Atrato, Tadó, Contón de San Pablo, Quibdó, Choró, Río Quito, Itzmina y Sertegui. Y algo también que nos está preocupando y que nos lleva a hacer un análisis criminal muy concreto, 13 de esos capturados son ciudadanos de nacionalidad brasilera. De manera que allí tenemos que mirar qué es lo que está pasando, por qué es que está llegando gente de otros países aquí a delinquir en el fenómeno de la minería ilegal. La Fiscalía sabe que detrás de estos resultados hay un talento humano comprometido, por eso un grupo de 25 personas, entre ellos 7 fiscales, entrarán a formar parte de la sección Al Chocó en los próximos días para reforzar el equipo de trabajo. Diana Barreto, Fiscalía para Todos. En una operación liderada por la Fiscalía y la Policía Nacional de Ijín, se realizó el secuestro de bienes en manos de testaferros de Vicente Castaño, exjefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia. Los bienes, avaluados en 2.000 millones de pesos, fueron despojados a campesinos de Urabá, en Antioquia y en el departamento de Córdoba. El director nacional de Justicia Transicional señaló que estas diligencias resultan trascendentales en materia de restitución de los derechos de las víctimas y del cumplimiento efectivo que debe llevar la Fiscalía General de la Nación. Es importante decir que las autodefensas habían utilizado estos bienes para ejercer control territorial en dicha región, para someter a sus víctimas, para financiar el conflicto armado. Y por eso hoy en día la Fiscalía General de la Nación da un parte que dichos bienes no solamente se le están devolviendo a aquellas víctimas que fueron despojadas, sino también están entrando a sumar para la reparación de las víctimas. La recolección de información en campo realizada en San Pedro de Urabá, frontera con el municipio de Valencia, Córdoba, dio como resultado la ubicación de 21 predios que, de acuerdo con las investigaciones, fueron adquiridos con dineros producto del narcotráfico y utilizados por los Castaño para enfrentar a sus grupos armados. Lo que sabemos a través de la investigación es que Castaño, Vicente Castaño, lo que buscó fue despojar de tierras y acrecentar su riqueza en este sector del territorio colombiano como es el noroccidente, en lo que es Antioquia, Urabeño y especialmente algunos municipios de Córdoba. Es importante resaltar que las 1.500 hectáreas serán utilizadas una parte por la unidad de reparación de víctimas y la otra se devolverá a sus verdaderos propietarios. La Fiscalía General de la Nación ha logrado este resultado debido a su labor de persecución en contra de los grupos paramilitares para dar con los bienes, con los dineros con los cuales se financió el conflicto. La Dirección Nacional de Justicia Transicional viene trabajando a lo largo de año y medio en la reparación de víctimas y recuperación de tierras producto del conflicto armado. Julián Fernández, Fiscalía para Todos. La Dirección Seccional de Bogotá realizó una jornada de conciliaciones masivas en las que se busca solucionar ágilmente los conflictos por delitos querellables, como son lesiones personales, abuso de confianza y daño en bien ajeno, entre otros. En dicha jornada se atendieron más de 1.300 casos. Con la atención en siete diferentes puntos de la capital, servidores de la Subdirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de Bogotá lograron la conciliación de aquellos conflictos o delitos querellables. Que podemos finalizar una investigación luego de que las dos partes hayan acudido a un centro de conciliación o a una unidad de conciliación preprocesal y hayan limado sus asperezas, hayan llegado a un acuerdo, es decir, una solución a este conflicto. Una jornada que empezó a las 7 de la mañana y que durante más de ocho horas continuas logró resultados positivos, descongestionando las salas de conciliación y las casas de justicia de la ciudad. En esta jornada se conciliaron 209 investigaciones. Sin embargo, otras de las diligencias fueron archivadas. Fueron citadas más de 1.200 a esta jornada masiva de conciliación. El resultado de una jornada masiva de conciliación de una parte es lograr conciliaciones con acuerdo, pero de otra parte también la depuración tiene que ver, por ejemplo, con las personas que se presentan a desistir. Esto es que no quieren que se continúe con una investigación. Además, otras de las diligencias tuvieron que ser reprogramadas para una nueva jornada. Las diligencias que se reprograman son aquellas en las que son convocadas las dos partes, pero se presenta el querellante o el querellado solamente. Y de igual manera se puede verificar que hubo alguna razón por la cual no pudo presentarse la otra parte, pero que se ve que existe probablemente un ánimo conciliatorio. Entonces las volvemos a reprogramar para obtener éxitos en esta jornada. Este encuentro y resolución de conflictos fue apoyado por el Ejército Nacional con el Batallón de Policía Militar Número 15. Además, contó con la presencia de 150 funcionarios de la Fiscalía. Lina María Flores, Fiscalía para Todos. La estrategia para la atención de víctimas y usuarios por parte de la Fiscalía también llegará a otros municipios de Cundinamarca con la creación del nuevo Centro de Atención Penal a Víctimas Capif en el municipio de Pacatativá que beneficiará a los habitantes de la provincia de Sabana Occidente y municipios vecinos. Durante una semana, más de 100 funcionarios de la Policía Judicial, adscritos a la Subdirección Nacional de Atención de Víctimas y Usuarios de la Seccional Bogotá y que desarrollan labores de orientadores y receptores de denuncias en los centros de atención, participaron en las jornadas de sensibilización y capacitación para la atención a aquellas personas que requieren de los servicios de la Fiscalía General de la Nación. Conocemos que la labor de orientador y receptor es muy importante, que es la entrada a la Fiscalía para empezar todo el proceso de administración de justicia y por eso debemos o estamos comprometidos en la administración de fortalecer su labor para que cada día ellos puedan atender de una manera más profesional, de una manera más humana a todas las víctimas y usuarios que llegan en búsqueda de los servicios de la Fiscalía. Como orientadores lo que debemos hacer básicamente, primero es identificar si se requiere como no o no enfoque diferencial, nos llega población de diferentes tipos, población LGTBI, adulto mayor, niños, entonces dependiendo del caso nosotros atendemos, lo atendemos a través de qué mecanismos, los atributos del buen servicio, que debe tener todo orientador y como funcionarios de la Fiscalía. Lo que se busca con este proceso es darles herramientas a los funcionarios para que tengan los conocimientos y las habilidades para orientar de una mejor manera a los usuarios y víctimas que se acercan a los diferentes puntos de atención de la Fiscalía. Este taller va a ser aplicado para poder brindar una atención integral a los usuarios, muchas veces estos llegan con necesidades psicosociales, aparte de las necesidades jurídicas que nos vienen a presentar, entonces los remitimos a las diferentes entidades del distrito que fueron presentadas aquí en el taller, para que ellos puedan buscar las diferentes ayudas que necesitan. En esta jornada también se hicieron presentes las entidades del distrito como la Secretaría de Integración Social, la Secretaría de la Mujer y comisarías de familia para indicar cómo se puede articular una atención más integral. Al final de la jornada les entregamos un kit que lo hemos denominado de orientadores y receptores, donde les estamos proporcionando los directorios de todas las entidades del distrito con quienes pueden articular su función, también los directorios aquí de las Fiscalías en Bogotá y también les estamos dando a conocer por cada tipo de delito o tipología penal qué tipo de preguntas ellos pueden realizar o pueden preguntar. La Subdirección Nacional de Atención a Víctimas y Usuarios de la seccional Bogotá ha programado realizar este tipo de jornadas por lo menos una vez al año. Cerca de 80 peritos trabajan en los 13 laboratorios del CTI de la Fiscalía. Las diversas especializaciones y acreditaciones de cada laboratorio y el trabajo conjunto con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la Policía Nacional han logrado crear la más grande base con datos de software donado por el FBI para la búsqueda de desaparecidos en Colombia. En los laboratorios de identificación humana, genética y forense de la Fiscalía, los peritos trabajan con un solo propósito, entregar una respuesta a las 27.000 familias que en Colombia han reportado un desaparecido. Lo hacen aquí, en estas salas dotadas con tecnología de punta, que incluso superan a las de otros países, y hacen que el laboratorio de genética sea uno de los 76 certificados en el mundo en norma técnica internacional. El grupo de genética, que funciona desde el año 2000, adquirió estas instalaciones con más capacidad de análisis en la obtención de resultados para las autoridades judiciales. Este grupo está acreditado desde el año 2011 y año a año ha renovado su acreditación, ha continuado con su acreditación. Y bueno, con estas nuevas instalaciones se busca cumplir con mayor cabalidad los requisitos de la norma técnica internacional, como son todas las condiciones ambientales específicas que exigen estas normas internacionales. Otras disciplinas de trabajo forense como fotografía, video, acústica, lofoscopia, morfología, química, antropología, medicina, odontología, balística, microcopia electrónica de barrido y topografía tienen un lugar en los demás laboratorios del CTI de la Fiscalía. En la identificación de restos óseos, los peritos que participan en el proceso tienen en cuenta todos los elementos asociados a los restos humanos. Así, las prendas de vestir, los accesorios que lleva la víctima y las marcas impresas que tienen los mismos restos se convierten en piezas fundamentales para determinar la identidad de una persona. Luego, cuando los restos humanos como tal, que es lo que nosotros recibimos, los analizamos por medio de diferentes técnicas de biología molecular para obtener el ADN de dichos restos y este resultado del análisis de ADN lo vamos a comparar con muestras de ADN conocidas o muestras de referencia, como lo llamamos nosotros, y hacemos un cruce de información, un cotejo genético para saber la identidad de una persona. El Grupo de Genética apoya diferentes autoridades fiscales a nivel nacional, como la Dirección de Justicia Transicional en los procesos de identificación de víctimas por desaparición forzada, a la Dirección de Derecho Internacional Humanitario, DIH y a cualquier otra institución que necesite de sus procesos de investigación el análisis de evidencias biológicas para identificar víctimas o agresores en conductas como homicidio, delitos sexuales y secuestro, entre otros. La importancia del trabajo que surge en este grupo es que justamente va a contribuir con la identificación de restos humanos de personas que han permanecido desaparecidas por muchos años y esto va a contribuir justamente a la reparación, a una reparación simbólica de estas familias que han permanecido por mucho tiempo sin saber el paradero de sus desaparecidos. Aprovechando la experiencia colombiana en el tema de identificación de víctimas, representantes de otros países visitan estas instalaciones para aprender de algunas de las prácticas utilizadas por los peritos, que hacen de estos laboratorios un referente para el mundo. Con el proyecto de modernización que inició en el año 2012 la Fiscalía General de la Nación le dio una nueva cara a las instalaciones de la entidad. Este es el caso de la Oficina de Dirección Nacional de Comunicaciones, Prensa y Protocolo, ubicada en el nivel central. La obra, que tuvo un tiempo de ejecución de dos meses y en el que se intervino un espacio de 155 metros cuadrados, cuenta con un diseño innovador para funcionarios y visitantes, 18 puestos de trabajo, sala de juntas y un sitio para los periodistas de medios nacionales e internacionales que hacen la cobertura de las noticias de la Fiscalía General de la Nación. Debíamos entrar a ubicar 18 personas y fuera de eso a darles unos cubículos donde cada una de las personas se sentara y pudiera desarrollar cada una de las noticias que diariamente tiene que transmitir al ciudadano e interactuar con las prensas externas del país para que el ciudadano esté enterado de qué pasa día a día en la Fiscalía. La oficina de Comunicaciones tiene nuevas redes eléctricas. Se implementó la iluminación con lámparas LED para mejorar la calidad de la luz y ahorrar energía. También cuenta con nuevo mobiliario que hace más agradable y moderno el espacio laboral. La Fiscalía General de la Nación trabaja 24 horas, 365 días al año, donde gran parte de sus funcionarios tienen unas jornadas laborales mucho más de ocho horas y pasan mucho más tiempo dentro de nuestra misma institución que en su mismo hogar. ¿Qué se busca? Primero cumplir con la reglamentación que nos exige la ley por su ministerio frente a que tenemos que darles un ambiente laboral y un puesto de trabajo adecuado. Desde su construcción en la década del 90, el búnker de la Fiscalía no había sido objeto de mejoras en infraestructura. La oficina de la Dirección Nacional de Comunicaciones, Prensa y Protocolo no ha sido la única beneficiada con esta reestructuración. Tenemos unos espacios de trabajo mucho más organizados, tenemos unos escritorios mucho más amplios, es más fácil ubicar los implementos de trabajo y mantenerlos de manera organizada. Adicionalmente, tenemos mejor iluminación para el trabajo diario. Así como María Paula Castro, son varios los funcionarios beneficiados con la reestructuración de la oficina. La Fiscalía es una entidad que sabe que el valor humano de los trabajadores es vital para el óptimo desarrollo de los objetivos trazados como ente de control. Demuestra el interés de las directivas por su gente, por la calidad de su trabajo, por las condiciones ideales para podernos desempeñar todos los días. Hola, bienvenidos a Fiscalía Responde, un espacio para ustedes, nuestros televidentes. En nuestra parte digital les cuento que esta semana en nuestra cuenta en Twitter, arroba Fiscalía Col, alcanzamos 382.900 seguidores y en Facebook 28.120. Gracias a todas las personas que se contactan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Precisamente, una de nuestras seguidoras, la señora Lisset Montoya, nos envía la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo es el permitido para que una persona detenida esté en las salas de paso transitorio de la Fiscalía como la Suri? La respuesta a continuación. Respondiendo a su pregunta, Lisset, le informo que el tiempo que pueden durar los detenidos en las salas de paso de la Fiscalía es el tiempo en que el juez expide la boleta de encarcelamiento y la demora es el cupo del INPEC en recibir detenidos. Y ahora vamos con la pregunta de nuestro televidente, que en esta ocasión viene desde la ciudad de Washington. ¿Por qué es importante que la Fiscalía tenga representaciones en el exterior? Mire, ha sido muy importante porque a través del consejero, especialmente en Estados Unidos, estamos abriendo más canales de cooperación, haciendo un examen de las nuevas tecnologías que están empleando las autoridades judiciales en lucha contra el crimen organizado y otras formas delincuenciales. Y la idea es cómo podemos aplicar e incorporar a nuestras metodologías de investigación los avances tecnológicos de la investigación judicial en los Estados Unidos. Y en la cifra de la semana les cuento que 936 personas fueron acusadas en el departamento de Luila durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2015. Y recuerde que usted puede seguir todas las novedades de nuestra entidad a través de nuestras redes sociales arroba Fiscalía Col en Twitter y Fiscalía General de la Nación Colombia en Facebook. O también puede visitarnos a través de nuestra página web www.fiscalía.gov.co La próxima semana nos vemos con más preguntas digitales porque su opinión es muy importante para nosotros. Ahora vamos con el resumen noticioso de esta semana en Fiscalía para Todos. 29 personas fueron capturadas por ser presuntos integrantes de una organización criminal que delinquía en el sur del país. Los Luisitos, o caucanos como se denominaban, se dedicaban al homicidio, desaparición forzada, secuestro y hurto entre otros actos delictivos. Los delincuentes operaban en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Incluso en Ecuador, donde fueron hallados culpables en el homicidio de Simón Adolfo Lucero Romero, ciudadano ecuatoriano asesinado en Tulcán. Esta persona estuvo privada de la libertad durante tres meses en Colombia y fue asesinado a pesar de que la familia pagó por su liberación. También el secuestro de tres ganaderos, identificados como Justo Germán Díaz, Luis Díaz Guerrero y Florentino Jurado Castillo y de un ciudadano identificado como Carlos Alberto Portilla, que fue asesinado instantes después de sus secuestros. Hechos ocurridos el 23 de junio de 2012 en el municipio de Contadero. 68 kilos de marihuana fueron incautados en el barrio Camino Viejo, localidad de San Cristóbal Sur. Las drogas ilícitas se hallaban en 132 paquetes distribuidos en siete cajas de cartón. La exitosa operación fue un trabajo conjunto de la Policía Judicial CTI de Bogotá con el apoyo de la 13ª Brigada del Ejército Nacional de Colombia. En su visita a Neiva, el vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, realizó un balance de los resultados de la seccional de Huila en los últimos tres meses. 936 personas acusadas, 961 imputaciones de cargos, 500 personas capturadas en flagrancia o por sentencia judicial, así como también se cumplieron 484 sentencias condenatorias. El vicefiscal resaltó la efectividad de uno de los propósitos de la entidad para identificar organizaciones criminales, como lo es la investigación en contexto, política de priorización que evidencia un positivo rendimiento. Hemos identificado 45 organizaciones delincuenciales y hemos impactado a 32 de ellas. Organizaciones dedicadas a la administración pública, es decir, a delitos contra la administración pública, a organizaciones dedicadas a la subversión y al terrorismo, al hurto, a delitos contra el medio ambiente, al microtráfico, al homicidio y al secuestro extorsivo, entre otras. Huila ha sido uno de los departamentos que más consecuencias ha sufrido por el conflicto armado, siendo sus pobladores testigos directos de la violencia. El vicefiscal afirmó que gracias a la tregua unilateral de paz, se han reducido casi en un 100% los hechos delictivos. En el Huila no hemos vuelto a tener denuncias por secuestro, en el Huila no hemos vuelto a tener denuncias significativas por extorsión, como estaba sucediendo. En el Huila no hemos vuelto a tener atentados terroristas con petardos, como estábamos acostumbrados en los últimos meses. Creo que eso es importante que el departamento sea consciente que desde que se decretó el fuego unilateral, hemos tenido o hemos empezado a gozar en el Huila de una relativa paz. Diez allanamientos y siete capturas fue resultado de una operación emprendida por el Cuerpo Técnico de Investigación en contra de una banda delictiva dedicada a la falsificación de medicamentos. La organización se dedicaba a la distribución, adulteración, alteración y contrabando de medicinas de alto costo, utilizadas para tratamiento de enfermedades como cáncer y VIH. En los operativos fueron incautados más de 100.000 medicamentos. El director nacional del CTI, Julián Quintana, hizo un llamado para que distribuidores y droguerías no comercialicen este tipo de medicinas. Hemos llegado al final de un nuevo programa. Le recordamos que la Fiscalía ha dispuesto de líneas telefónicas para que los televidentes presenten sus denuncias penales. Línea gratuita nacional 018916111 y en Bogotá el 4149137. Nos despedimos, pero antes invitamos a quienes nos siguen a través del canal institucional a que nos acompañen el próximo lunes a las 7 de la noche cuando les presentaremos una nueva misión de este programa. La Fiscalía General de la Nación comprometida con la paz y con las víctimas. Hasta pronto. La Fiscalía General de la Nación